Paloma Cuevas se prepara para vivir una Navidad perfecta, alejada de Enrique Ponce. La modelo ha despegado y ya no hay quien pueda pararla. Si tuviésemos que dar un ejemplo de lo buenas que son las separaciones en algunos casos, definitivamente escogeríamos a Paloma Cuevas. Cuando recién transcurrían las primeras semanas desde su divorcio con Enrique Ponce, él era el que parecía estar más contento con la decisión, se lo veía como si se hubiese quitado un gran peso de la espalda y como si eso lo hubiera empujado a retomar la libertad que perdió con el matrimonio. En breve volvió a enamorarse, pero ahora la situación es completamente diferente y, aunque el diestro no está mal, no está tan bien como su exmujer. Paloma Cuevas es una persona que adora las tradiciones familiares y es por eso que una fiesta tan típica como la Navidad la tiene extasiada de emoción. Su cuenta oficial de Instagram está repleta de alusiones a las fechas que se avecinan y, a propósito de eso, ha colgado una imagen en la que aparece una de sus hijas posando junto al pesebre. La postal no puede ser más dulce y eso es algo que también ve la diseñadora de modas, pues ve a su niña como un ángel y es eso lo que escribió como pie de la fotografía. El renacer de Paloma Cuevas luego de Enrique Ponce La foto a la que hacemos referencia no sólo prueba que la oriunda de Córdoba se ha volcado a sus hijas para dejar atrás a su marido y que es una ferviente defensora del espíritu navideño, sino que está en una etapa completamente renovada de su vida. Hasta hace algunos meses, era muy reacia a mostrar a sus niñas públicamente, pero ese cambio puede que tenga que ver con el hermoso horizonte de posibilidades que comienza a abrirse frente a ella, pues, mientras Enrique Ponce supuestamente tuvo que retomar las corridas para costear sus deudas, ella se lanza de lleno a todos esos proyectos que alguna vez dejó en pausa para ser la esposa ideal. Abrazar nuestros miedos es la mejor manera de poder seguir avanzando en la maravillosa aventura que supone vivir, escribía Paloma Cuevas hace algunos días en la red social de las fotos y con esas palabras anunciaba que trabajará en forma colaborativa con Rosa Clara, una espectacular diseñadora de vestidos de alta costura. Pero eso no es todo. Siguiendo por la línea de la moda, es evidente que la empresaria no quiere quedarse solo en los bocetos y en las pruebas de vestuario y es por eso que ahora cuenta con una columna mensual en la revista Telva y la presentación de esta incursión ha sido titulada como el primero del resto de mis viajes, en clara referencia a que en su vida hubo un punto de inflexión. Paloma Cuevas ya no tiene a Enrique Ponce, pero pocas cosas deben importarle menos que esa ausencia a esta altura del partido. Por supuesto, debe alegrarla mucho saber que su ex marido es feliz con su nueva pareja, pero más debe hacerla feliz el hecho de haber podido dar el gran paso hacia la conquista de sus sueños, pues ya sabemos lo difícil que puede resultar la salida del pozo luego de historias de amor tan largas y representativas. Paloma es en realidad un ave fénix dispuesta a todo y, ahora, a pasar las mejores navidades de su vida.